Anoche fue la última vez Mañana cumplo dieciséis He preparado algo especial Hasta el principio, hasta el final Nunca pensé llegar tan lejos Solo por culpa del acné He roto todos los espejos Y hay algo extraño en el pastel Hay algo extraño en el pastel La vida me ha tratado mal Muchas de arena y poca cal Pero esto acaba, yo lo sé La fiesta empezará a las diez Aguantaré cualquier reproche Todos reían la última vez No importa ya, porque esta noche Hay algo extraño en el pastel Hay algo extraño en el pastel Valdrá la pena estar aquí Verte bailar, verte reír Algo me dice que al final Esto no va a acabar igual Alguien dirá que estaba loco Cada uno, cada uno tiene su papel Lo notarás poquito a poco Hay algo extraño en el pastel 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!